Fantastic Show presenta Tini Stolson confiesa por qué besó a Sebastian Yatra Tini Stolson ha decidido romper el silencio Sobre todo a qué tipo de relación tiene con Sebastian Yatra Y es que, desde hace mucho, la celebridad se ha visto en el ojo del huracán Por lo rumor que tiene un noviazgo con el cantante En cuanto así es cierto o no, Tini Stolson dio una respuesta bastante vaga Pues dijo que quería mucho al cantante, aunque no especificó de qué manera Además, la celebridad dijo que su pego hacia el músico servía a una larga amistad Por otro lado, cuando le preguntaron el por qué se besaron durante el concierto en Luna Park Tini Stolson respondió que había sido una cuestión meramente de química y algo del momento A su vez, aclaró que se había sentido nerviosa Sebastian Yatra no es el único que han involucrado sentimentalmente con Tini Stolson Actualmente también hay rumores que puede tener una relación con el futbolista Sergio Kuhn Agüero Pero dime, ¿Crees que hay algo más que una relación de amistad entre esas dos estrellas? Posiblemente fue algo del momento Bueno, esto es todo por esta vez, nos vemos hasta la próxima